El Señor habló a Job desde la tempestad diciendo ¿Quién encerró con dos puertas el mar cuando él salía borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones Yo tracé un límite alrededor de él Le puse cerrojos y puertas y le dije Llegarás hasta aquí y no pasarás Aquí se quebrará la soberbia de tus olas Queridos amigos estamos iniciando con este libro sapiencial tan interesante El libro de Job Esta es la intervención de Dios Nosotros sabemos muy bien que a Job se le presenta como el hombre casi diríamos inmaculado En el sentido que Pero sin embargo después le viene la desgracia Y aquí viene la pregunta existencial Donde Job se pregunta Ahí está la teología de la retribución Hemos pecado por lo tanto Dios nos castiga Hay que arrepentirse y entonces Dios va a restituirnos todos La retribución Pero sin embargo no es esa la teología que nos quiere transmitir ¿Verdad? Del libro de Job Sino que dice no El dolor, el sufrimiento, la muerte Lo que sucede en medio de nosotros queridos hermanos Es para ser superada siempre Con todas las energías que nosotros tenemos Pero recuérdense que aún en esta lucha y en este empeño Nosotros tenemos que saber que somos limitados Somos semejantes a Dios No somos dioses No somos dioses absolutamente Y entonces es intrínsecamente parte de nuestra esencia De nuestra ontología ¿Verdad? Del sufrimiento, el dolor, la muerte Y entonces eso es lo que Job nos está entendiendo Piensa que bueno Si yo siempre fui tan bueno ¿Va el dolor, el sufrimiento, la injusticia contra mí? Entonces Dios al final le responderá en este capítulo 38 El Señor le habló a Job desde la tempestad La tempestad incluso significa para nosotros El momento del dolor, el dolor, la angustia, el sufrimiento ¿Quién encerró? Y les hace preguntas ¿Verdad? ¿Quién encerró con dos puertas el mar? Cuando él salía por botones del vientre materno Cuando le puso una nube por vestido y por pañales Densos nubarrones Yo tracé un límite alrededor de él Le puse cerrojos a sus puertas Es decir, Job Lo que tenés que hacer es inclinarte verdaderamente de rodillas Entender y saber Que Dios es el dueño de la historia Y por lo tanto eres un puntito dentro de esta creación Dios te puso en este mundo por amor Lo importante es que lo descubras Y que lo vivas aquí y ahora haciendo el bien Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén